El Simán va a ser muy bueno. Nos estábamos en reunión prácticamente todo el día. Hoy nos estábamos en reunión con el Ministro de Finanzas, pero por lo que nos hagan, es una pregunta que nos hagan y nos hagan las preguntas. Nos hagan las preguntas para un o dos Simán. Otro Simán está, Simán Libre. De manera que el Parlamento tiene un calendario. Nos no está reunido en la Comisión Central ni en la reunión pública todo el Simán. Cada dos Simán nos tiene reunión pública o reunión de la Comisión Central. Entonces, ese Simán, cuando nos no tiene reunión pública o reunión de la Comisión Central, pero tiene reunión de la Comisión chiquita, Comisión fija. También nos hagan las preguntas para cada Ministerio. Nos tiene una Comisión de GEMAN, una Comisión de Justicia, una Comisión de Justicia. Entonces, en el Simán, el Parlamento nos hagan las reuniones. En el Comisión de Justicia nos hagan las reuniones en otras reuniones que nos hagan.